y muy buenas gente de youtube aquí estamos aquí con un nuevo video para el canal y esta vez hoy les enseñare a hablar clave bauwe bueno si no se oyen lo que significa bauwe bauwe significa digamos es como dejar un pito es como dejar un pene obviamente en el cuaderno de su brother pues digamos mira mira ahí está un brother que se llama lehner le vamos a dejar un bauwe venimos le agarramos la mochila luego pa un bauwe dos bolitas y el palito ¿me entiendes? bueno para hacer esa combinación de lehner y bauwe tiene que hacer bauwe le quita la primera palabra de su nombre y completamente dice bauwe dice bauwe a cualquier amigo también le puede poner bauwavit cuando él se llama david bueno pero también al de bauwandro cuando él se llama rando bauwafael cuando él se llama rafael y infinificado de cosas que le pueden decir a sus amigos bueno hay infinites de cosas que le pueden decir millones millones está como cerotavit con cerotavit con cerotavit obviamente y está también cerotel que ese mucho lo freamos por eso él quería que le hacemos un video entonces bueno digan eso amigos sobre esta palabra quiero que se visualice y el creador de esta palabra saludamos a abrante roberto morales un saludo al chaval se me ha mamado el chaval se me ha mamado el chaval porque porque a ver él me ha creado esta palabra esta bien chula me va a decir que no bueno un like por un bauwe espero que les haya gustado este video y suscríbanse y no se suscríbanse putos bye